Además, te sube de tu pie. Sí, sí, sí. No, a mí me pide, me pide el cuerpo. O sea, yo cuando suena la música, me... Me gustaría... Bueno, tenemos que ir, se viene Pampito Online hablando. En serio, ahora, Pampito Online. Me gustaría que un día hagamos una competencia de baila acá, un alguito. Yo puedo competir, ¿eh? ¿Vos podés venir otro día? No, yo reggaetón soy bueno. Soy muy bueno en reggaetón. Muy bueno. Pero no te vimos recién bailando. No, bueno. No te vimos. ¡Es reggaetón! ¡Lo vamos a hablar! 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 Me quichó, me quichó. No, pero si tenés un movimiento para darle... A, a, a... ¿Qué me podría... ¡Shecky, shecky! ¡Ponele eso! No, no, shecky, shecky. Dale, démosle un movimiento. ¡No, relletón, relletón! Démosle un movimiento. ¡Uma Luma! ¡Uy, a ver, a ver! ¡Uy, sigo! ¡Está bien de face! ¡Girá las caras! ¡Lo siento ríéndose! ¡No, está bien! ¡Está bien! ¡Es espectacular! ¡Fuertes aplausos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!